Bueno, les decíamos que el Instituto de Salud Pública autorizó el comienzo en nuestro país de los ensayos clínicos para las vacunas y en un par de semanas comenzaría el reclutamiento de voluntarios mayores de 18 años para la prueba de las dosis de dos laboratorios, fundamentalmente Sinovac y Janssen. Pero queremos hablar justamente de este primer laboratorio, Sinovac Biotech, porque está en colaboración, ¿no es cierto?, esta vacuna de origen chino que está desarrollada por este laboratorio en colaboración, como les decimos, con la Universidad Católica. Y estamos en línea con su rector, el rector Ignacio Sánchez, con quien vamos a conversar justamente de este tema. ¿Cómo está, rector? Buenos días. Buenos días, Mirna, Gerson, ¿cómo están ustedes? Gracias por esta conversación. Buen día, rector, buen día. Bueno, rector, hemos venido hablando sobre esto, pero ya se está materializando y hablemos específicamente, porque ustedes van a ser los primeros antes que el otro laboratorio que tiene convenio con la Universidad de Chile. A ver, ¿cómo lo va a materializar? Explíquenos la bajada que tiene esta importantísima noticia. Bueno, efectivamente, ayer tuvimos esta reunión muy, muy, muy vital en el Instituto de Salud Pública, con la presencia del ministro, el director del instituto, estuvo el rector de la Universidad de Chile, y nosotros desde la Universidad Católica, porque recibimos la oficialización de la autorización de la etapa fase 3 clínica para nuestro protocolo y también para el protocolo de Janssen. Y lo que significa, Mirna, es que ya tenemos todas las autorizaciones sanitarias del Ministerio de Ciencias, del Ministerio de Salud, del ISP, para poder comenzar con este protocolo. Estamos hoy día importando las vacunas y los claseos, por supuesto, para poder, esperamos nosotros de aquí a unos 10 días, iniciar el reclutamiento. Hemos conversado anteriormente, son 3.000 voluntarios, entre los 18 y los 60 años, personas sanas. Estamos priorizando personas que trabajen en el ámbito de la salud, en donde ahí hay mayor exposición al riesgo. Lo vamos a hacer, lo hemos comentado, en un consorcio de universidades, estas actividades tan importantes no se hacen en solitario, sino que en un consorcio, en donde hay ocho instituciones de educación superior, universidades desde Antofagasta hasta Valdivia, coordinados por nuestra universidad. La idea, entonces, es que no sea centrado en la región metropolitana, sino que sean sujetos voluntarios a lo largo de la mayor parte del país, con una buena distribución etaria, con, por supuesto, áreas públicas y privadas, de centros de atención pública y privada. Y en las páginas web de cada una de las instituciones va a aparecer toda la información, y también de manera pública, en redes sociales, etc., cuando comencemos a reclutar los voluntarios. Creo que lo que ocurrió ayer es de gran importancia. El ISP también anunció que está evaluando otras dos proyectos de vacunas. La nuestra tiene 3.000 voluntarios y otros proyectos que tienen un número menor de voluntarios, que son, en general, todos estos estudios son internacionales. Para nosotros, una vez conversamos, Mirna, yo le decía que en Brasil, en Tailandia, en Bangladesh, en Indonesia, en China se estaban realizando pruebas similares. Así que nosotros aportamos a un conocimiento amplio en términos de esta vacuna y esperamos poder contar con preparados de vacuna durante el próximo año. No sabemos bien los meses, pero estamos bien confiados de que esta prueba clínica va a ser importante para llegar a esta meta. Claro, esto llena de optimismo a la población mundial. A propósito de lo que usted decía, Rector, de que esto se está haciendo en distintas latitudes, pero a propósito de lo que usted mencionaba al final, los plazos, porque el ministro París ayer señalaba que esto podría estar ya aplicándose a la población general y sobre todo a riesgo, por supuesto, en primer lugar, a partir del primer trimestre. Usted mismo nos ha dicho acá, nos ha explicado, digamos, que estas pruebas primero miden, evidentemente, la seguridad y después la eficacia. ¿Cuánto tiempo se va a monitorear a los voluntarios para ver hasta cuándo duran los anticuerpos? Claro, Gerson, es muy importante su pregunta, porque hay que separar dos cosas. El protocolo se realiza básicamente de aquí a diciembre, son más o menos 13 meses del reclutamiento, la puesta de las dosis, la evaluación. El seguimiento de efectos adversos y el seguimiento de inmunidad se realiza por más de un año. Ahora, no quiere decir que... O sea, se traslapan ahí las etapas. Exacto, se traslapan, exactamente se traslapan las etapas y las decisiones. Yo les puedo decir, por ejemplo, hoy día aquí en China, esta vacuna Sinovac ya se está usando como una vacuna de emergencia, que se llama, en población de alto riesgo, salud, población militar, etcétera, lo que no significa que nosotros la vayamos a ocupar antes de pasar otras etapas. Pero nosotros perfectamente a nivel mundial podemos ser parte de un inicio de vacunación durante el primer semestre, el ministro Pari decía primer trimestre, ojalá, mientras antes mejor, pero que cumpla con todas las medidas de seguridad. ¿Es decir, mientras se está haciendo este estudio en los voluntarios, significa que se pueden pasar a la otra etapa, por ejemplo, a la población objetivo? Claro, eso es independiente y que nosotros tenemos que seguir a esta población de voluntarios por más de un año. Y en el momento, Gerson, que nosotros participemos, digamos, de la autorización a nivel mundial y a nivel nacional del inicio de una vacunación, se parte por los grupos de riesgo. El ministro decía, en Chile, dentro de los 18, 19 millones de habitantes, hay cerca de 5 millones, que es la población de riesgo, los que tienen más riesgo de enfermar y enfermedad más grave. En eso se va a comenzar. Ahora, ¿cuándo se comienza en esa población de riesgo? Lo que todavía no sabemos. Insisto en que esta vacuna nuestra, del Sinovac, del protocolo que estamos involucrados, se ha utilizado como, con el nombre de vacuna de situación de emergencia. Pero eso no es lo que se debiera comenzar a emplear en Chile cuando esta autorización esté dada. Claro, conversamos a esta hora con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, respecto de lo que pasó con la prueba de otra vacuna, si no me equivoco, la de Oxford, que generó en uno de los pacientes, ¿no es cierto?, que no sé al final si este paciente correspondía al grupo que estaba con placebo o que se le inoculó, efectivamente, el virus. La pregunta es, y que tuvo esta reacción adversa, bastante grave, ¿qué pasa en esos casos para dejar tranquila a la población también y a los voluntarios eventuales? Claro, primero, en la vacuna de Oxford han habido dos casos y se están analizando, no se ha conocido públicamente lo que usted decía, si es que era vacuna activa o placebo, pero se están analizando los casos, en algunos lugares del mundo ya se reinició la fase clínica, en otros se está esperando tener más información. Lo que puedo decir es que en el caso nuestro de vacuna Sinovac, la forma de acción y el tipo de vacuna es completamente distinta. La vacuna Sinovac tiene virus muerto, completamente inactivado. En el caso de Oxford tenía un segmento de virus, por lo tanto, las metodologías de vacuna y las familias de vacunas que se llaman son muy diferentes. Sinovac tiene la misma tipo de familia de vacuna que, por ejemplo, Sarampión. Hace más de 60 años se vacuna con Sarampión, virus muerto, y no se han visto esos efectos adversos. Sin embargo, hay que dejar tranquila a la población en el sentido de que todas las medidas que se toman en Chile, ISP, Ministerio de Ciencias, Salud, etc., han mostrado que nosotros firmamos un preacuerdo en el mes de junio, y estamos hoy día ya en octubre, y hemos trabajado todos los días intensamente en este proyecto, lo que quiere decir que hay que pasar por muchas etapas de seguridad, de eficiencia, de estar seguro de que lo que se está proponiendo es seguro, con la redundancia, y que puede estar tranquila la población en eso. A pesar de todo ello, se hace un seguimiento muy estricto de cada caso, de cada paciente, para tener muy claro qué reacción adversa podría haber en la eventualidad que ocurra. Y si ocurre esa reacción adversa, hay que ver, ¿recibió el paciente, o la paciente, o la voluntaria, vacuna activa, o es un efecto concomitante en un sujeto que ha recibido placebo, que no tendría cómo atribuirse a la vacuna el efecto adverso? Sí, Rector, el caso de Untarenas, a propósito de que esto se aplica en distintas latitudes, producto de, por ejemplo, ¿podría haber alguna mutación? ¿Cómo lo ve usted? ¿Va a haber focalización especial ahí? En Untarenas, hoy día, no tenemos incorporada la Universidad de Magallanes, lo podemos hacer perfectamente para poder incluir población de más riesgo. Efectivamente, allá ha habido un brote importante, un rebrote, que tiene bastante complicada la situación de salud. Esperemos que eso se vaya controlando. Pero nosotros no hemos visto mutaciones hasta ahora del virus. Los virus habitualmente pueden tener mutaciones, que significa que parte de su código genético puede modificarse. El mejor ejemplo es, por ejemplo, los virus contra influenza, que ustedes ven que todos los años la vacuna es diferente, porque el virus va cambiando su expresión genética. Eso no se ha visto en coronavirus hasta ahora, en COVID-19, lo que no significa que en un futuro no se pueda producir. Pero si se produjera, obviamente que las casas farmacéuticas que están fabricando estas vacunas van a tener que actualizar su presentación de vacunas frente a lo que el virus presente. Rector, quisiéramos pasarlo a otro tema, porque se está obviamente reintalando la discusión sobre el retorno a clases a partir de los colegios. Hoy día, ya lo he comentado más temprano, cinco colegios en Pirque, comienzan el retorno. Esto ha generado un profundo debate. No hay consenso en la comunidad de padres y apoderados, van a tener padres apoderados, pero yo quisiera llevarlo al plano de las universidades, porque entendemos que el Consejo de Rectores está proyectando un 2021 algo así como mixto entre clases presenciales online. ¿Va a haber retorno a clases presenciales este último semestre? ¿O se descarta? Explíquenos cómo lo están viendo. Sí, nosotros en la Universidad Católica lo que tenemos es un trabajo desde hace un mes y medio, una cosa así, como para planificar actividades presenciales que tienen que ver solamente con actividades prácticas. Nosotros ya definimos a mediados de año, en julio, que todo el segundo semestre teórico, lectivo, de clases masivas iba a ser a distancia. Sin embargo, la gran mayoría de las carreras universitarias requieren trabajos en terreno, trabajos prácticos en el área de la salud, de la educación, de la ciencia, de la agronomía, de la geografía, por ejemplo. Por lo tanto, desde hace ya mes y medio que estamos trabajando, esta fue la primera semana de una marcha blanca, primera semana de tres. Estamos con contingentes de entre un 10 y un 30%, no más allá de un 30%, pero áreas críticas, entre un 10 y un 30% de personas, todavía no estudiantes, sino que profesionales, administrativos, profesores, directivos, que estamos retomando ciertas actividades para ponernos a tono a que a partir del 19 de octubre, es decir, en dos y media semanas más, puedan volver estudiantes de pregrado a realizar estas actividades prácticas. Como digo, todo lo lectivo, lo de clases masivas, eso se va a mantener online. Sin embargo, actividades prácticas con todas las medidas de seguridad queremos realizarlas entre octubre y diciembre por varias razones. Primero, porque es necesario terminar el año con esas actividades hechas. Segundo, porque lo que muy bien decía usted, el 2021, Mirna, vamos a realizarlo probablemente de la misma forma en que terminemos el 2020. Es decir, el 2021 yo veo que actividades de clases masivas, 60, 80, 100 o más estudiantes, no se van a hacer, sino que se van a seguir haciendo a través de las metodologías rituales, a través de la docencia a distancia. Sin embargo, a partir de marzo, queremos ver cómo nos ha funcionado este, digamos, piloto que queremos en estos próximos dos meses de desarrollo de actividades prácticas. Lo peor sería, me parece a mí, llegar a marzo sin haber hecho el intento, sin haber hecho, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, el mejor esfuerzo entre todas las comunidades académicas para ver cómo podemos reencontrarnos. Piense usted, por ejemplo, los estudiantes de primer año de las carreras universitarias no se conocen las caras, solamente a través de la pantalla, porque no han estado nunca, ni siquiera un día juntos en sus grupos. Ahora, no los vamos a juntar a los 60 o 80 en una sala, por supuesto que no, pero podemos realizar en grupos de 10, de 12, de 15, con ellos actividades prácticas. Podemos también hacer algunas actividades de convivencia. La vida universitaria es sinónimo de vida de campus, por lo tanto, nosotros tenemos que tomar todas las precauciones y en la universidad tenemos ya instalados los lugares de temperatura, de alcohol, de señalética, de lavado de manos, de aireación de espacios. Estamos viendo si usamos espacios abiertos. Es decir, toda la creatividad que se puede hacer para poder abrir los campos a nuestra población estudiantil. También quiero destacar que hay estudiantes que no tienen las condiciones en sus casas para poder realizar un estudio a distancia con la tranquilidad y la seguridad que otros sí tienen. Entonces, muchos nos han pedido, por ejemplo, abrir áreas de biblioteca para que con todas las distancias necesarias, las ventilaciones necesarias, los que así lo deseen puedan ir a realizar su estudio a distancia, pero en lugares de la comunidad universitaria. Por supuesto que esto requiere muchísimo trabajo, diálogo, coordinación, porque tenemos este grupo que se llama COVID-UC, son más de 30 profesionales, estudiantes, dirigentes sindicales, directivos, y durante dos horas cada uno plantea sus requisitos, sus necesidades. Desde el área de la investigación son algunas, desde el área de los servicios higiénicos son otras, desde el área de los servicios de alimentación son otras, desde el área de la ciencia y laboratorios experimentales son otras. Entonces, eso es muy rico poder verlo de manera colegial, de manera grupal, colectivo, comunitario, para poder sacar las mejores conclusiones. Nosotros, y hace un tiempo conversamos en este espacio, que yo agradezco mucho, conversamos sobre que esa es la forma que debiera enfocarse, me parece a mí, el retorno escolar. Porque desde los padres hay una mirada que puede ser distinta que desde los profesores, que puede ser distinta que desde el ministerio, que puede ser distinta que desde los directores de escuela o colegio o de los alcaldes. Entonces, la experiencia nuestra muestra que al sentarse y escucharnos vamos alcanzando caminos de diálogo y caminos de resolución de las problemáticas más complejas. Completamente. Queremos darle las gracias al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por este tiempo con ADN hoy. Muchas gracias a usted. Buen día. Gracias, rector. Buen día. 7.55 minutos. 7.55 minutos.